Hola, hola, hola. Ja, ja, ja. No, no, no... No, 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 no. Una disculpa. ¿Me cago de cerrar? Dios Santo, no manches. Me cago de cerrar por accidente. Al stream. Le di detener. No sé si ustedes observaron. La grabación ya no va a quedar Ya no la voy a subir, ¿para qué? Pero esta voz estuvo cagado Ahora sí que digo No, 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 no Dejen acomodo la pantalla Listo Y a darle A darle, a darle, vamos con todo Continuamos a ver La Sin Summer, capítulo 6 A la enfermería Uy, uy Mi amigo me decía que jugara todas las rutas Yo le dije, wey No puedo No puedo, no puedo Mejor juego otras novelas visuales Pero no voy a poder hacer todas las rutas Ya sería enfermo, ya sería enfermo No, no, no Incluso las chavas Mis amigos Cercanos me dirían Really? Are you okay? O O en español, ¿no? Ya es más fácil Inglés mocho Si por sí ya me critican Ok, vamos a comenzar Vamos a comenzar Flick La musiquita Vamos, vamos Creo que lo tengo muy bajito Vamos a tirar, lo tengo muy fuerte Me va a retumbar en los oídos Vamos a ver una recopilación Galería ¿Qué fotos llevamos? Ok, ok Como podemos ver Aquí es como las escenas que nos perdimos Un poco Oh, vamos bien Vamos bien, vamos bien ¿Por qué digo que vamos bien? Porque mira Cuarta Tercera página Oye, ¿por qué ¿Por qué estamos yendo a Olyana? Ok Según nosotros Estamos yendo la ruta De lana Si terminamos en la ruta De Olyana No me quejo No me quejo De las demás personajes Sí, no me gustan tanto Por lo como vamos La verdad No me gustan tanto Hola, hola Bienvenido, bienvenida ¿Cómo estás? Estamos aquí En un nuevo video Para el canal Vamos a enseñar A desvestirse Así es Voy a poner la cámara Voy a bailar el tubo Y me... No, no es cierto Bueno, ahorita no Ahorita no No, chicos No Y si lo hago Lo voy a hacer una botarga A ver Guardar partida Día 3 Cargar partida Uy 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 Pueden ver Observar que ya hay una mejor calidad Con diferencia de los capítulos anteriores Es algo que quiero resaltar Quiero resaltarlo Hay una mejor calidad Gracias a Dios Gracias a Dios Eso sí La Los directos Tardarán en subirse a YouTube Aparecerá a veces Como con un retraso De una hora Cuarenta minutos Pero es más que nada Por problemas técnicos En cuestión de que Oye Sí No quieras subir Una grabación De 720 píxeles Igual que una en HD No digas Mamadas Tarda más La HD Pero qué Continuamos con la historia A ver qué nos dice el ANAR Insegura Pero De ninguna manera asustada No está asustada Mi amigo Me dio un spoiler Pero no me lo quiero tragar No me la trago ahorita Porque quiero Pensar Que él Espanta No, no Eso Incluso más incómodo No podría ser No podría ser que ella No estuviera asustada Mientras que yo De repente una lechucha Ululu Acerca Y yo me estremecí La ena parecía Que no la escuchó O bien no le prestó Atención O simplemente apenas Se asustó Y tú sí te asustas No mames pendejo No mames No mames No mames Pinche Che vato Bien virgen Bien virgen No mames No mames No mames No mames Ya ya ni yo Me da pena Gena este vato Pero que Tú puedes Es Es Sumniuk Sumniuk Es si me llama Plotter Sumniuk Y me dejó ponerle el nombre Yo le quería poner El verga larga Pero no No, no No se pudo llamar El verga larga Chicos Me resultaba difícil de creer Que pudiera ser La tercera opción Pero no quise preguntarle Sobre ello Para no mostrar mi miedo Entré a la enfermería Y encontré un interruptor En la oscuridad Vendrá la enfermera Más tarde A ver que nos dice No vendrá Uy Estamos solos Ay Estamos solos Ay Me chiveo Ay Ay Ok Ok Vale Ella no vendrá Entiendo Entiendo Como que entiendes O sea Es obvio No Se acaba de decir Que no va a venir La puta enfermera Y si Es puta Espera un segundo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cabrón? ¿Qué quiere decir Con que ella no vendrá? Ah ya veo Es que me preocupa Estar a solas con Lena No mames No mames No mames No mames No mames Lo que tienes Una mentalidad de adulto Sales con esas mamadas Dentro Y lo recalcas Y lo recalcas Por la noche Y lo recalcas Y lo recalcas Si nadie es cerca Y lo recalcas Y lo recalcas Con razón Se espanta No 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 Si me das La opción De no espantarla Ahorita mismo Te enseño Cómo no espantar La puta Perdón Perdón La palabrota Te enseño Ahorita Cómo no espantar A una señorita Solamente en las películas Suele ocurrir algo En semejantes circunstancias Ok Es solo que con Lena Y no con Olyana O Slavia O sea sí Porque con ella Te diviertes ¿No acá? Es obvio Es obvio Y en verdad Ha cambiado mi actitud Ante las cosas Que están sucediendo Ahí están las cajas Ajá Señora el problemático Un montón de cajas Habían como una docena De ellas Llevaría bastante Más de 10 minutos De trabajo Obviamente Por eso venimos aquí Pues una de las cajas Encima de la mesa Delante de mí Comencé a sacar su contenido Habían vendas Paquetes pequeños De vendas Ten Coge esto Lena me dio Un pedazo de papel Había un formulario Con casillas A rellenar Y rápidamente Me di cuenta Que debía Poner el nombre A la izquierda Y la descripción En medio Si hay una Y la cantidad En las casillas El formulario De la derecha No es una base De datos Pero cumple Con el propósito O sí O sí O sí O sí O sea O sea O sí ¿No? Es una base De datos Mira Uno que está estudiando Ingeniería Sabe de esto Y En conclusión Eres un pentejo No Mi yo arrogante Está saliendo a la luz Comenzamos a trabajar En pleno rendimiento Semion ¿Qué pasa Lena? ¿Qué? ¿Qué pedo? Mira Elena Emero fijamente Por un par de segundos Aparentemente Reflexionando Sobre qué hacer O decir algo Pero entonces Volvió a bajar su mirada Otra vez No Olvídalo Era físicamente difícil Para mí Simplemente sentarme Y no decir una palabra Sin embargo No me atrevo a hablar Primero No solamente Porque no se me ocurrió Ningún tema de conversación Sino que simplemente Me sentía cohibido A esa muchacha Se le podía incomodar Fácilmente cualquier cosa Ay Cosita Cosita No mami Es una cosita Sí Yo no soy alguien Emocionalmente Capaz de sentir Una gran emoción Pero Pero wey Siente cohibido ¿Quieres que se los repita? Se suelto cohibido Pobrecito Pobre Pobre vato A ver Semion ¿Qué pasa Elena? ¿Sí? ¿Estás contándolas Otra vez de nuevo? Por supuesto Había empezado a sacar Y poner las vendas En la base de datos Que ya había contado Oh, lo siento Ella no respondió Hey ¿De dónde eres? Quiero decir ¿De dónde viniste? ¿Dónde naciste? Eso, eso ¿Dónde vives? Bueno Yo Hay una ciudad No muy lejos No muy lejos De aquí ¿Dónde es eso? En alguna parte Ay Lena seria Lena modo seria Modo seria Parece que no quiere Hablar sobre ello Está ocultando Lena algo también Uy Está ocultando Uy Uy Tiene una explicación En el caso De Olga Dimitri Pero en el caso De Lena Está claro Que no es su estilo Es un secreto No Solamente Entonces Es alguna parte Del sur también Debería haber pensado En algo más original Está una de mis singularidades Repetidas Y Dios Acaba entiendo mal Y ese intento De jugar a la espía Resultó ser incluso peor Y pensé que en el sur Ya que era Único campamento De peoneros En la Unión Soviética Que recordaba Era arte Sí Lena dudó A responder No sabría decir Si ella estaba mintiendo ¿No? ¿No te gusta Estar aquí? Me pregunto ¿Qué parte De lo que Dije? Obviamente Yo también Me acabo de sacar De onda No manches Lena No manches Lena ¿Cómo que? A ver Pues claro Que no Me gusta Mi falsa amabilidad Sonaba muy sincera La espera para los oídos ¿Qué hay de ti? Me gusta Ah Otra vez Motoceriedad Está muy tranquilo aquí Hay muchos libros En la biblioteca Claro Hay muchos libros Pero no se ve tan grande Esa biblioteca Se parece demasiado A mi Biblioteca universitaria Que parece más Una sala De silencio No sé si las Ubique en esas Donde tú vas A estudiar Y precisamente Por eso Sala de silencio Porque todos Están en silencio Que ya me sacaron Una vez No pinches carcajadas Pero Y la gente Es simpática Como tú Semyon Como tú Simpática Simpática Pero no toda ¿Por qué Dijiste esa última parte En bozal Resulta que lo hice Bueno Ya sabes Juliana por ejemplo Ella es como una Batería Energía Con un Completo desequilibrio De tanta energía Que rebosa ¿Batería? ¿Qué? Tal vez fui enviado Atrás al pasado Realmente Olvídalo O Alisa Decir que El pionero Es el ejemplo Modélico Para los niños Ciertamente No la describiría Ella Si alguien Comenzara A seguir Su ejemplo Sería un Completo Desastre Para el país Que gacho Que gacho Sin embargo Pensando sobre ello Puedes extraer La conclusión De que Todo el mundo Seguía el ejemplo De Alisa De Matos En los 80 Donde probablemente Fallaba ahora mismo Ella no es así Normalmente No es así No es como ¿Qué? No es como Tú has dicho Que es ella Para empezar No había dicho nada Solamente he afirmado El hecho de que Ella no es El mejor ejemplar A seguir Bueno Quizá Ah Oh Se está mejorando La conversación O sea Qué bueno Que lo sé Eso fue bueno Te doy un punto Semión Aclaraste Un posible malentendido Dijiste No es mala Pero no es El mejor ejemplo A seguir Eso es un buen Comentario Es un buen Comentario Parece que Tú la conoces Bastante bien Probablemente Dije solamente Para mantener La conversación No se esperaba Una No mames No mames La cagaste Me cagaste Wey Ibas tan bien Ibas tan bien Y de repente Alisa y Lena Eran muy diferentes La idea de que Ambas pudieran ser Parecidas Me era increíble Posiblemente Sean parecidas En cuestión De pensamientos Pero una es extrovertida Y otra es introvertida ¿No lo crees? Semión Semión Venimos de la misma ciudad Como si hubiera adivinado Mi pregunta Tenemos amigos en común A pesar de que Alice es un año mayor Vale Es un poco extraño O no de esa manera Solo estoy sorprendido Todo el mundo se sorprende Lena sonrió un poco Cogí la segunda caja Analgésico Carbón activado Analgésico Carbón activado Soluciones salinas Pergamantato De potasio Furansilina Analgésico Ok Unas cosas comunes Con excepción De lo de analgésico Porque ahí no te especifica Que analgésico Voy a decir para este amor Lena siempre habla En oraciones sencillas ¿Cómo puede comunicarse Con ella Si cada conversación Se vuelve un monólogo O simplemente Un incómodo ¿Para qué? Todo el silencio Osemion No ames Es una maravilla El silencio Yo amo el silencio La neta Lo amo No estabas muy satisfecho Con semejante estado De cosas A veces pareciera Que ella oculta Alguna cosa Bajo su máscara De timidez Pero ¿Por qué? Sabes Leí un libro No hace mucho tiempo ¿Te gusta la ciencia ficción? No Maldita sea Otro fallo Aquí sí Aquí sí Aquí sí Pero es que a lo mejor Hablamos de ciencia ficción De la unión ceobética En los 80 O sea No es La gran cosa Se puede decir Sí hay grandes libros Pero eran más libros De exponencia política Económica Y en cuestión De ciencia ficción Empezaron a resaltar Más a partir De los 90 2000 A pesar de que Algunos Sí eran libros Viejos ¿No? Recordando la historia Un poco Pero ahora que lo pienso ¿Te imaginas qué feo? Estinar tu libro En los 80 Y que empiece A hacerse popular Hasta los 2000 20 putos años En que se haga popular Tu libro Ah Ya de doler A de doler Un chingo Bueno Si no te gusta Entonces ¿Qué libros te gustan? De diferentes tipos La conversación No estaba yendo fluidamente Así que lo mejor Era dejar No mames Ibas bien wey Ibas bien Obviamente Las conversaciones No siempre van a ir fluidas Pero si sabes Que algo le gusta Intenta buscar La manera En la que Sepas Que le gusta A lo mejor Le gustan más Libros educativos O de romance Wey Pero ok No tenemos muchas opciones Recordemos que es un juego gratuito No me puedo quejar de eso No me puedo quejar de eso Es un juego gratuito Y La verdad es Si yo hubiera pagado por él Y no me diera más opciones Igual chicos Si Conocen alguna novela visual O algún juego RPG Ponganme en los comentarios Lo voy a checar Recuerden más o menos Qué minuto es Y me avisan Uy Uy Quien sabe por qué Pero pensé otra vez En el baile Sentimientos de desasorio Malestar E incluso vergüenza Me abrumaron una vez más Parece que no soy tan distinto De arena cuando se trata De cosas así Soy tímido Y preocupado Para las cosas Que no puedo comprender O hacer Probablemente Debería derrotar Mis propios medios Antes de nada Eso me ayudaría A comprenderla mejor O sepe dicha idea Solamente Queda un par de cajas Si Ahí tengo una idea ¿Por qué no vamos A la cantina Tras esto? Creo que la cita de música Se tiene que devolver Allí ¿Qué hace En la cantina? ¿Para qué? Son esta mirada Dejaba muy claro Que ella no tenía La más remota idea De lo que iba a proponerle ¡Ay! ¡Pisparón! ¡Ay! Bueno Hablando francamente Es que no sé bailar Ese es el motivo Por el cual No me agrada Es la razón Por la que estaba Incómodo allí Quizás podría Agradecértelo Bailando contigo Pero yo Ella paró De ordenar Las medicinas Por un momento Se revolucionó Y me miró fijamente A mis ojos Soy un poco terco Realmente era Una idea estúpida No pasa nada Si no quieres No insisteré ¿Qué pasa Si alguien nos ve? Ciertamente Ni se me ocurrió Algo así No es Un gran problema Pero Solo en el mundo Ya está dormido Y nadie Irá a la cantina Por la noche ¡Ay! ¡Picarón! ¡Picarón! ¿Cómo lo haremos Para entrar? Debería haber pensado En ellos Sobre ellos De antemano Bueno En el asalio Es Slavia Pero no quería mencionarlo Alguien podría llegar A tener una idea Equivocada sobre mí Como por ejemplo Haberlas robado En ese momento La verdad La mente No haber cogido Ya mi teléfono móvil En la cabaña De la líder De todas maneras Tenía que decir algo Para salir al pasto Es inoportuno tema ¿Qué tipo de música Te gusta? Diferentes tipos Ninguno en particular Pues imaginemos Que está sonando ahora Quiero decir Que tú Que la escuchamos sonando ¿Cómo se hace? ¿Cómo se sonará en tu cabeza? Yo ya recordaba La mayoría De los pioneros Bailaban La música Las palabras Estaban realmente Muy claras En mi memoria No estoy seguro De que pueda hacerlo Puedes Tan solo inténtalo Ay Semión Semión Romántico Pésame Pésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Pésame Pésame mucho Ay cabrón Probablemente 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 Conseguí que accediera Sí A huevo En el caso de Elena Incluso ese probablemente Puede ser considerado Un sí Terminamos Permanecimos en silencio Mientras ordenábamos Los suministros médicos Durante el tiempo Que restaban Anotando sus nombres Y cantidad Debería prestar más atención A cada palabra que digo Con la suerte que tengo Aunque permanecían En silencio La mayor parte del tiempo Al fin terminamos Con la última caja Le di a Elena El formulario rellenado Y empecé a mirarla Como si Hubiera visto Un pie grande Montado un monociclo Mientras hacía Maravales Dos cerditos Ok Ok Creo que entiendo un poco ¿No? O sea La empieza a ver Como Ay cabrón Es que Era asombroso Espantoso Y por encima De todo Fascinante Asombroso Y espantoso Es Es una linda Descripción Está a modo Coqueto El Semión Pétidamente Ella Rompió En carcajadas Vaya cara ¿Qué pasa con ella? Nada Solo que es graciosa Es la primera vez Que vemos este rostro Es la primera vez Que vemos este rostro ¿En serio? Sí Entonces ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde? Las últimas palabras Me dejaron descolocado Olvidé completamente De que estábamos hablando Hablando francamente Había abandonado este mundo Por completo Por un instante Bueno Ya sabes Para bailar Lena se sonrojó Inmediatamente Y su rostro Adquirió una expresión Extraña de timidez Ansiedad Y medio Así lo siento La hay ensimismado En mis pensamientos Vamos al embarcadero No sé por qué escogí ese lugar Tal vez porque podría dar Un pionero en la plaza Presidencial O cerca de la cantina Pero no en el embarcadero Al menos Eso es lo que creía O quizás Por la gran Y brillante luna Que se reflejaba en el agua Por la noche Y esa Es luna llena Y agua No sé cómo Esta opción ha aparecido Por sí misma Si no te apetece Entonces podemos No Es realmente un lugar bonito ¿Va? ¿Modo seria? O sea O sea Ella Ella ya está como que Firme 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 campeón Firme Elena cerró la puerta Y nos dirigimos Hacia el embarcadero La noche caía Sobre el campamento Durmiente Deberíamos seguir La carretera ¿Por qué? Se va más rápido A través del bosque Hay un buen camino Por ahí Está oscuro ahí ¿Estás preocupada? No Realmente no Si quieres Vale Pero puedo Sin terminar lo que decía Se agarró de mi brazo Ja 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 ¿Eh? Ay Es que Semeón Cumpión La veraneta Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien en la historia ¿Te molesta? Ahora Era mi ocasión Para rugalizarme Por supuesto que no Caminamos a través del bosque Aunque difícilmente era un bosque, más bien una pequeña arboleda entre el campamento y el embarcadero, unos cientos metros de largo. Nunca creía que podía haber algo de qué preocuparse en todo su panismo, pero justo parecía que el miedo de Elena era contagioso. Las blancas de los árboles se balancearon sobre nosotros. Sentí un escalofrible y Elena se aferró fuertemente en mi brazo aún más. No te preocupes, debe ser una ardilla. Claro. ¿Alcanzamos el embarcadero? La noche era realmente bella. Caminé acercándome al río y llamé a Elena. Mira, el embarcadero, el cobertizo y la luna se estaban replicando en el agua. Parecía como otro mundo en la superficie, como puerta al país de las maravillosas. Podrías tan solamente saltar y encontrarte en el otro extremo. ¿Puedo tener este baile? Extendí mi mano hacia ella y me incliné torpemente. Elena dudó. Debo haber exagerado con mis gestos. No hay nada que temer. No soy bueno tampoco. Tampoco. Porque tampoco. Ella no dijo que no supiera bailar. Aunque tampoco fuera algo obvio. Vale. Ya empieza, ¿no? Noche de vals. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y empezó la cumbia. A ver. La llave por un poco asimilado. Solamente puse de brazos. Riendo su cintura. Estuvimos solamente quietos. Así por un bar de breves instantes. ¿Y qué es lo siguiente? Bueno. No lo sé. ¿Te acuerdas de aquella canción? Apenas. Pero ahora recuerdo. Genial. Hagamos un barzo como en las películas. ¿Cómo es eso? Empecé a responderle. Comencé cuidadosamente a moverme en círculos con Elena. ¿Ves? No es tan difícil después de todo. Claro. Estuvimos bailando al compás durante varios minutos. O como quieras llamarle a ella. Sentí su calor. A pesar de que no estábamos cerca el uno del otro. Su pecho respiraba profundamente. Y su rostro comenzó a ruborizarse más y más. Elena no me miró. Evitando su mirada en un lugar a otro. Repetidamente me di cuenta que nunca antes había sentido algo así. Era la ternura que estaba apoderando de la realidad. Como si hubiera hallado a mí mismo en otra. En un mundo mejor. Me percaté de que no quería dejar escapar a esa muchacha. Y que daría cualquier cosa por estar tan solamente bailando este barzo con ella por siempre. Abracé a Elena más estrechamente. Y solamente entonces fue cuando ella me miró directamente. La había sorpresa y confuso en su mirada. Pero sin temor alguno. Ella no estaba preocupada por mí. Y tampoco se separó de mí. ¿Qué dijiste? ¿Que no sabías bailar? Ay, en verdad, no sé. Estaba confuso. Recordemos. Antes de que nos aparezcan las opciones. Que llevamos tres días de conocernos. ¡Tres días! ¡Tres! ¡Tres! ¡Tres días! ¡Tres! Sin contar el día cero. ¡Llevamos tres días! Entonces... ¡Ay! ¿Dónde hayas desaparecido su confusión, timidez y miedo? Tú también bailas bastante bien. Ya lo sé. Una sonrisa juguetona se esbozaba en su rostro. O tal vez solamente me lo pareció a mí. No. Juraría que la vi. ¡Ay! ¡Ay! Juraría que la vi. ¡Ay! ¿Cómo era posible? La imagen de la tímida y modesta Elena no encajaba para nada en este momento. ¿Qué debería decir? ¿Qué es lo que debería hacer? Podría solamente permanecer con ella en ese bar, lo cual era cada vez más extraño en cada minuto de lo que pasaba. Semyon. Semyon. ¿Dónde estás? La voz provenía de los alrededores del bosque. ¡Maldita sea! En aquel momento... ¡Semyon! Era Olga Dimitrián. Debería haber estado preocupada porque debería haber vuelto así ya rato. Debería haber supuesto que el inalcanzable líder del campamento empezaría a buscar al perdido pionero. Debería haberla avisado de antemano. Oh. No tiene ningún sentido pensar sobre ella ahora. Debería mirar de forma inquisitiva. O sea, ser vistos juntos no sería una buena idea. ¿Por qué? Vamos a explicarle que todo está bien. No. Vamos a escondernos. Y volveremos. Mira. Ay, güey. Es que creo que aquí nos van a dar a escoger. Todavía no vamos a avanzar. Todavía no vamos a avanzar. Pero ya nos van a dar a escoger una opción. O nos vamos con Lena. A escondernos. O nos vamos con Olga. ¿Ustedes qué dicen, chavos? ¿Vamos con Olga? Es que, güey. En estos momentos es donde sí dices. No hay problema. Porque Lena no hace nada malo. Entonces no es como que la vayan a rellenar realmente fuertemente, ¿no? En cambio, cuando era la otra tipa, era como que... Sí, a la verga a todos. Hagamos travesuras. Acá no. No es así. Su idea era extraña. Todo estaba yendo tan bien. Al fin algo empezaba a funcionar. O lo parecía. Pero... ¿Qué era ese algo? Pues vale. Decidí ir a discutir. No era propiedad de esta situación. Olga divirtió a grito por un rato. Y luego se fue. Vayámonos. Sí. Lena nos agarró de mi brazo en el camino de vuelta. Estaba un poquito frustrado. Pero no estaba bastante seguro de dar el primer paso. Permanecimos en silencio otra vez. No era típico de Lena comenzar una conversación. Y simplemente no sabía qué decir. Tras todo lo ocurrido en el embarcadero. Ella se quedó todo el rato mirando el suelo. En el camino de vuelta. Mantiendo su habitual expresión. ¿Qué cambio más raro? Para ser precisos. Lo que era raro. Ella quería sonrirse en el embarcadero. Y las palabras de Lena. Ella se paró en la plaza. Bueno. Tengo que irme. Vale. Gracias por lo de hoy. Sí. Fue muy cortante este final. No huyó. Como me había dicho él. Mi amigo. Pero sí fue muy cortante. Fue muy cortante este final. Ah, mira que se vean las bocinas. Del evento que hubo. Un momento. Un momento. Observemos bien. Ok. Tengamos miedo un poco. ¿Qué demonios fue eso? Se bailé. Se cambió de repente su carácter. Luego todo volvió a la normalidad. Era como si estuviera abraciando otra Lena. En ese corto momento. Correcto. No era ella misma. Y aparecía una persona completamente distinta. O sea, no la conozco lo suficientemente bien. Antes tuve la sensación de que la Lena escondía algo. Bajo esa máscara de timidez. Lleva más de dos días. Poder comprender a alguien. Obvio. Obvio. Te armaste un high school musical. Y tú ya quieres saber qué pedo, güey. No manches. No manches, güey. No manches. No manches, güey. Quizás solo estoy imaginando cosas. Caminece a la cabaña de la líder. El complemento entero estaba durmiendo. Por lo que no había nadie que me viera. ¿Qué? Tiene de malo que imponerse de un placer por la noche. Cuando ya casi estaba cerca de la puerta. Escuché un ruido detrás de mí. Las blancas del arbusto. Al lado de los árboles crujieron como si alguien se hubiera movido ahí. No debía de ver ningún animal salvaje cerca. Alguien debe estar observando. Justo en ese momento salí corriendo en dirección hacia el ruido. Finalmente entré por la fuerza en los arbustos y busqué por los alrededores. Estaba muy oscuro, así que no vi a nadie. No tenía sentido continuar. Incluso si alguien me está observando, debe haber ido ya. Me fui de vuelta a la cabaña. ¿Luz dentro? Parece que todavía está despierta. Semyon, ¿dónde has estado? ¡Oh! ¡Olga! Pobrecita. Pobrecita. La preocupamos. La preocupamos. ¿Qué quiere decir? ¿Con dónde? Yo y Elena hemos estado ordenando los suministros médicos en la enfermería. Ya te lo dije antes de que haría esto de por la noche. ¿De verdad? ¿Cuándo fue esto? Pues llegó mucho tiempo. Estuve en la enfermería hace media hora antes. Estaba cerrada y las luces apagadas. Bueno. Decidimos dar un pequeño paseo. Estoy preocupándome por ustedes. Mientras nosotros estaba pasando un paseo. Bueno. Lo siento. Pero ahora es la próxima vez. Por favor. Fácil. Ve a la cama. Es tarde. No puedo estar más de acuerdo con ella. La verdad es que ahora sí. ¡Hora sí! Pero... Pero era. No había sido difícil en muchos sentidos. Estaba demasiado cansado para reflexionar sobre lo ocurrido por la noche. Y dudo que hubiera cualquier pensamiento decente al respecto. La cosa más importante es que no tengo idea de cómo reaccionar frente a todo esto. Con Elena, con el estampamento, con todo este mundo. Prácticamente no invertí ni un minuto en busca de respuestas. Más aún, he estado evitándolas. Como si la responsabilidad de descubrirlas me asustara. Y Elena. El tiempo que he pasado con ella era mucho más importante que todos mis intentos por retornar al mundo real. Podría preocuparme durante un buen rato. Estaba intentando comprender que hice mal y que no hice. Pero el cansancio se apoderó de mí. Y a cuatro. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué raro! ¿De dónde vino? ¿Por qué está cerca de mi cama? Era en las siete y media, de acuerdo con el reloj. Alma de Mitra ya se había ido. Así que no había nadie que me obligara a ir a... Para la formación. Por lo tanto, puedo dormir un poco más. Cerré mis ojos, pero parecía como si me consigue tu... Ya tenía suficiente café como para aguantar largo. Y tendido. Para un día productivo. Necesito levantar. Debería planificar mi día. Después de todo, necesito al menos encontrar alguna cosa hoy. Pero aún así nada se me ocurrió. Está bien. Necesito levantarme por completo e ir a asearme. En el camino al otro lado me encontré con Zenya. Música de misterio. Música de alevador. ¿Por qué estás levantando tan temprano? Hay algo malo en levantarse temprano. Es que es el tipo me cae bien. Suena mamón. Suena mamón. Porque su actitud, lo sé. A la mayoría no le va a agradar. Pero me cae bien. Me cae bien. ¿Por qué? Por... Me miraba con cierto insultado. No, nada. Solo curiosidad. No es asunto tuyo. Caramba, se ya no es muy simpática. Incluso cuando está de buen humor. Pero ahí se la veía furiosa. Obvio. Que dijo, ve a la biblioteca. ¿Tú fuiste? No. Diciste, es pendejo. El agua fría me espabiló. La perplejidad en mi mente me disipó donde mis pensamientos comenzaron a ponerse en orden. Curiosamente empecé a preocuparme más por encontrar un buen lugar en la cantina que en hallar respuesta. Me cepillé mis cientes y estaba a punto de irme cuando un ruido me llegó a mis oídos, traído por la brisa. Probablemente es una ardilla u otro tipo de animal. Si es oleana o si es lana, no hay problema. Me caen bien. Si es la otra, como que es muy clechen. La verdad, la chica fresa. La ruda también. Y la amicupos es rara. Es rara, güey. Es rara. Ese otro ruido. O sea, es un poco más alejado. Andé unos 10 metros por el camino buscando fuerte de mente este. Nadie, tan solamente el bosque matutino. Ay, güey. Ah, me asustó. Es que está. Me doy a retornar a los labios y vi a Miko. Quien estaba buscando algo. Algunas cosas entre la hierba. Pero le hace cuenta de mi presencia y ella sonrió y saltó acercándose a mí. ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Accidentemente se me han caído mis polvos para los hiles! Es que no sé, no sé. Todo está de recuperarlos de nuevo. Miko por una extraña razón parece que es el personaje diseñado más delgado de todos. Sin embargo, tiene una extraña inconsistencia que no me deja tranquilo. La hierba cubierta de rocio no parecía ser de mucha ayuda. ¿Estás segura de que es una buena idea? Bueno, ¿y por qué? ¿Qué puedo hacer si no? No tengo más. Eran los últimos que me quedaban. Ella hizo un puchero, pero cuando a un crío se le ha arrebatado su juguete favorito. Aquí tienes. Te haré de los míos. Metí la mano en la bolsa, la cual ya hacía sobre el fregadero. No estaban los polvos para dientes ahí. Qué raro. No los había puesto ahí. Me alejé hasta tan solo un minuto y ahora ya no estaban. O sea, parece que me los he olvidado. No quería contarle que justo los había acabado de perder. Conociendo las sinceridades de esa muchacha, la aseguró asumir que la desaparición de objetos la impresionaría tanto que su cerebro se reiniciara para evitar sobrecalentarse. Güey, eso sí, eso no me dio gente. Eso no me dio gente. Bueno, estaré fuera. Claro, de acuerdo, visítanos. Quiero decir, visita el club de música. Todavía sigo sola ahí. Pero nosotros, quiero decir yo. Ay, güey. ¿Cómo que nosotros? ¿Cómo que nosotros? ¿Cómo que nosotros? No me digas que es esquizofrénica. O que es fragmentada, ¿no? ¿Te imaginas? No fui yo. Fue Patricia. ¿Cómo que fue Patricia? ¿Me digas eso? ¿Me digas eso? Déjame ir, ¿no? La voz de Mico se fundía en la frescura de la vera negra de la mañana, lejos detrás de mí. A la vuelta de la cabaña de la líder, cogí mi teléfono móvil y miré el indicador de batería. Suficiente energía para un día, tal vez incluso menos. Por supuesto, no me sería de gran ayuda aquí, pero aún así, encontrar un cargador en los 80 significa inventárselo. Iba a dirigirme para tomar el desayuno cuando alguien llamó a la puerta. Era Lena. Eh, buenos días. Claro, buenos días. Me cogí un poco por sorpresa. Los censos del día anterior todavía estaban frescos en mi memoria, pero realmente no quería hablar de ellos. Estás buscando probablemente algo de mi teléfono, ¿no? Bueno, ¿no? Ay, ¡no! ¡Campeón! La enamoraste en tres días. Apliquemos la... No, no sé técnicas de engaño al chile, pero tienes suerte. Ya pudiste estar con ella cerca de los primeros tres días, lograste conquistarla. ¿Y ahora empiezan a salir? ¿Para conocerse? Bueno, no, quiero decir, sí. Nadie estaba como de costumbre, tímida y fácilmente abargonzada. Ese baile en el embarcadero ahora parecía no más que un sueño. Ella no está aquí, lo siento. Vale, pues. Me voy. Medio pe... Medio pendejo en el semio, ¿no? ¿Otra vez? Te lo paso, güey, te lo paso, ya. Ya, la verdad, ya, 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 ya te lo paso. Vale. Cuando Elena se fue... Pensé que ya ha sido demasiado frío con ella. Por lo que sí que la próxima vez que nos diéramos sería más amable. Aún así, en cualquier caso, la mañana está brillando. Y es bella. El sol radiante estaba brillando por encima del espacio y el tiempo del campamiento Soptionog. Calentando a sus logareños y recargándolos con energía para gastarles en un día productivo. O en mi caso, para malgastarla en intentos futiles y haya una explicación a todo lo que está sucediendo aquí. Lo bueno que ahora ya son intentos futiles, ¿no? Porque si te acuerdas que al inicio del juego teníamos la opción prácticamente de vamos a huir. Yo dije, güey, no mames. O sea, vamos empezando el juego y vamos a investigar cómo irnos de aquí. Recordamos que al inicio del juego el vato dijo, esto lo vi en un sueño. Y creo que hay algo importante aquí que me va a ayudar. Entonces, yo simplemente dije, no es buena opción huir ahorita. Y se imagina, ahora que lo pienso, que veo la habitación. Creo que hay cosas que no habían antes, ¿eh? Creo que hay cosas que no habían antes que podemos resaltar. Miren, obviamente. Anteriormente no se notaba tanto, pero ahorita es como un espacio divisor. Obviamente esto es nuestro espacio. Un espacio, una sombrilla, cosas, leche, un termo, tenis, interna. En cambio, este es obviamente el lado de Olga. Como que nosotros nos fuimos en este espejo, en episodios anteriores. Pero si te fijas bien, es obviamente el lado de Olga. Tiene varias cosas que obviamente dices, esto representa a una chica estudiada. Diosa, entre comillas, ¿no? Al cliché. De la chica líder, como esta, la chica superpoderosas. Mira, también tiene su gracie, sus cosas. Pues sí se ve muy femenino. Femenino. Muchos conocidas. Olga Dimitriad, Electronic. Estaban teniendo una conversación muy animada. Me aproximé. Ah, Semyon. ¿Has visto a Shurik hoy? No. ¿Qué pasa? No lo hemos podido encontrar. Ya desde la madrugada. ¿Túneros desaparecidos? Bueno. Eso es algo bueno. Sí, está raro. Está raro, güey. Hay que ayudar en la búsqueda. Hay que ayudar en la búsqueda. A Chile. Pero él estaba contigo ayer, ¿no? Ella se dirigió a Electronic. Sí, él estaba. Entonces se levantó esta mañana y ya no estaba en ninguna parte, ¿no? ¿Por qué no me dices a mí inmediatamente? Bueno, ¿cree que se levantó pronto para ir a asearse o algo así? ¿Mencionó alguna cosa ayer? Pregunta a Salvia interponiéndose. Por ejemplo, pues, por ejemplo, que se iba a ir a alguna parte o algo, ¿no? ¿Tiene de malo exactamente todo esto? Solamente son las 9 de la mañana. Quizá decidió darse un paseo. No conoces a Shurik. Uy, está seria, Slavia. Me miró seriosamente. Bueno, yo no. Pero no había nada sospechos en esta situación. Vale, dejemos de ponernos histéricos. Le buscaremos. ¿Cómo podría perderse el deseo? Juliana sonrió. Exactamente, es la hora de comer, de todas formas. Los sonidos procedieron a entrar en la cantina. Una vez más, no tenía ningún lugar que escoger para sentarme. Los únicos cintos libres estaban en la mesa con Alisa y Juliana. Creo que esa fue la que más le gustó a mi amigo. Sí dije, no mami, suyo, no. No, no, no. Pero me encanta. Me cae bien Juliana. Señalaba así al lado suyo. Nadie se quiere sentar al lado de ella, pobrecita. Vamos a sentarnos al lado de ella. Senté. ¿Vas a ir a coger tu comida? Buena idea. No había pensado sobre eso. El desayuno de hoy no parece muy diferente al de ayer, pero parecía más apetitoso. O quizás tan solo estaba muy hambre. Tal vez estaba bien pancita y terminando verlo tan pronto como fuera posible, contra de evitar otro grama de Juliana. ¡Demonios! ¡Qué rincoroso, eh, Samuel! ¿Quieres ir hoy a la playa con nosotros? ¿Cuándo? Justo después de desayunar. A decirle de a relajarme no estaba en mis planes de hoy. Pero si iba a pasearme en el tiempo pensado, ¿por qué no debería hacerlo? Mientras me bronceo. Claro. ¿Por qué no? ¡Ah! Guay. Me sorrió simpáticamente. Apuesto que estás preparando otra broma. ¡No! ¡No del todo! Juliana quitó sus manos. Sin lugar a dudas. Dice Alicia. Alicia hizo una sonrisa. Ella siempre... De ninguna manera. Creo que tiene razón. Nadie me cree. ¡Lo bueno que estás sonriendo! ¿Sabes? O sea, como que... Ponía a agarrar su bandeja de platos sucios y se puso de pie. Fue en provecho. Lo dijo de una forma que no dejaba lugar a dudas. Estaba bueno que me esperara hoy en la playa. Yo y Alicia nos quedamos solas. ¿Sabes? Supongo que no debería ir contigo después de todo. ¿Y eso por qué? Bueno... Tengo algo que hacer. ¿Y qué es eso exactamente que debería? Hija de... ¡Bañosa! Me miró a los ojos y no podía tan siquiera encontrar una excusa apropiada. Tampoco tengo un bañador. Prueba... Prueba uno mío. ¿Eso crees que me va? Darme una oportunidad. Creo que no vale la pena intentarlo. No seas... ¿Ve qué te refieres? Te buscaremos algún bañador. Aquellas palabras quisieron tener su idea aún más. Espérame por la cantina. Volveré por... Vale. No había nada de malo en esperarla. ¿Verdad? Para terminar el desayuno... Para no ir al edificio... Y me sentí en las escaleras. Hacerme pendejo un rato. A huevo. Pioneros todos ocupados con sus propios asuntos. Con prisas. Se dejaron atrás. Uno por uno. Ninguno se detuvo por mí. Tampoco ninguno miró en mi dirección. Parece que ellos no me consideraron extraño. Sino todo lo contrario. Tan solo otro adolescente de su edad. Compañero se podría decir. Estoy consciente de estar... Pensando que comencé a considerar este campamento y sus lugareños. Tan solo... Cautera como hice el primer día. Por supuesto, Alisa volvió en un par de minutos. ¿Preparado? ¿Preparado para qué? Le ofreció el bañador. Esa de que difícilmente se... Le podría llamar bañador. El bañador era unos calzoncillos de color rusa decorados con mariposas y flores. En realidad... Era unos calzoncillos. Dios mío. Dios mío. Arco de la playa. Ya sé. Ya sé. Mira. Toda buena serie tiene un arco de la playa. E incluso las más malas tienen un arco de la playa. ¡Je, je, je! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! ¿Sabes qué? Vamos a tomar el calzón. Vamos a tomar el calzón y vamos a la playa. Soy algo preocupado como para preguntártelo, pero ¿dónde conseguiste esto? ¿Tienes demasiado miedo en ponértelo? Bueno, ya sabes. No tengo la más mínima intención de ponérmelos. ¡No! ¡No contestes eso! ¡Tú póntelos! ¡Póntelos! ¡Je, je, je, je! ¡Te acoja, mijo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya sé, ya sé! ¡Che, vato! En el capítulo anterior, en el capítulo anterior, en el día 3, parecía que yo ya iba a coger, ya, 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 pero no. Ya, ya, coja, mijo. ¡Ya! Apreciaba su broma, pero no iba a hacer el arfe reír. ¡Póntelos! ¡Oy! ¡Se enojó! Hijo de forma brusca. ¿Por qué no te los pruebas tú en mi lugar? Creo que el color de este bañador saltaría tus ojos muy hermosamente. Hagamos una apuesta. ¡Uy! ¡Qué clase de apuesta! ¡Ja, ja, ja! Mira, ponerla es cuando tienes hambre y dices, pongo mi salsa, joven. Se la ponen. Se la ponen. No tenía deseos alguna de aceptar sus respuestas. ¡No! Gracias. Muy bien. Una de dos. O vas a la playa llevando los puestos, o nada desnudo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ve. Ve desnudo. Ve desnudo. Sopezando los puntos a favor y en contra, incluso la segunda opción me parecía mejor que la primera. No tengo intención de ir a ninguna parte. Pues entonces le diré a todo el mundo que dejaste estos calzoncillos en mi cabaña. Diles. Diles. ¿Qué haría yo eso? ¿Cómo podría saberlo yo? ¡Ja, ja! ¡Atrevida, eh! ¡Atrevida! ¡Atrevida! Diles. 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 Al chile. Yo me animo. Yo me animo. Diles. Diles a todos. Diles que sí. Yo los dejé ahí en tu cabaña. Explotó con carcajadas. No quería discutir con Alisa porque... Por lo que al final decidí ir a la playa. Pero no con ese extravagante bañador. Vale. Estaré aquí en diez minutos. No tardes. Se fue corriendo tras decir eso. Arrastré mis pasos hasta la cabaña de la líder para coger una toalla y con suerte hallar alguna cosa como bañador. Olga de mi decía me estaba esperando en la habitación. Semion, ¿he escuchado algo acerca de Shurik? Lo mismo que hace media hora atrás. Caminé hasta mi cama y agarré una toalla. ¿Pasa a alguna parte? Sí, a la playa. Espera. ¿Tienes algún bañador? Me dices aquí sin equipaje, creo recordar. Sí. Llegamos sin equipaje. Bro. Ya sé, ¿verdad? ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? ¿Qué acoja, mijo? Pero recordar. Qué raro. Ese hecho no pareció sorprenderla durante nuestro primer encuentro. No. Entonces, ¿qué vestirás? Buena pregunta. Que no lo sé. Espera un segundo. Caminó hacia el armario y abrió un cajón. En un instante tenía un par de bañadores negros normal y corrientes. ¿Dónde los consiguió? Y aún más relevante. ¿Por qué? De mi talla. ¿Cómo tiene un bañador de mi talla? Oye, ¿es cierto? Pinche, pinche Olga. Me acosa. Me acosa. Primero que me duerma en su habitación. Y diciéndome. Pero me respetas, mijo. Respetame. Respetame. Y ahora. Tienes un bañador de mi talla. O sea. O sea. Date a entender, mija. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Qué pedo? Alguien de la pasada temporada debió olvidarlos. Considerando todas las cosas raras en ese campamento. Era realmente sorprendente. Encontré unos bañadores. En la habitación de Olga Dimitría. Gracias. Los bañadores eran justos de mi talla. Te dije. Te dije. Van a ser de su talla. Van a ser de su talla. Van a ser de su talla. Está Olga. Sabe cosas. Sabe cosas. Me cambié en la cabaña. Y me fui a la playa. Un montón de pioneros se habían concentrado aquí. Pero solo reconocía a Liana y Juliana. Acércate. Caminé hacia ellas y me senté en la arena. Veo que encontraste algo mejor. Bueno. Yo veo que ustedes, ¿no? Pero no voy a comentar nada. ¡Ja, ja, ja! Claro, es cierto. Eso fue. Eso fue. Eso es mamada. Eso es mamada. Pero yo digo que podemos seguir otra ruta. Por lo que me comentan, con la lista ya es difícil seguir la ruta. Ya la dejamos plantada dos veces. Dos veces. Eso ya es suficiente. Ya es feo. En cambio a Liana, ¿no? No la hemos dejado plantada. ¿Cómo puedes ver? Vamos. Nademos. No quiero. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, Simeón? ¿Cómo que otra vez no? No, Simeón. No, Simeón. Ya di que sí. Ya di que sí. Es un día de la madre, Simeón. No era un gran entusiasta de la natación. Me decepcionas, Simeón. Me decepcionas. Bueno. Lo que quieras. Las muchachas salieron corriendo hacia el agua. ¿Por qué? ¿Qué viene aquí? ¿Apenas te lo preguntas? Mijo. No mames. ¿Cómo? ¿Por qué vine aquí? ¿Por qué no estoy por ahí buscando respuestas? ¿Y otra vez? ¿Otra vez? ¿Debería preocuparme por ello ahora? Sobjog me parecía normal. En verdad, muchas cosas extrañas me habían sucedido durante estos tres días y medio. Pero ninguno de ellos tomados por separado. No parecían sobrenaturales en absoluto. Especialmente teniendo en cuenta que no me acerqué para nada a algo parecido a una pista. Por el contrario. Todo lo que ha ocurrido únicamente me ha confundido aún más. ¿Qué otras alternativas tengo? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? No, 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 no. Es que aquí hay algo raro. ¿Hay algo raro con este vato? ¿Hay algo raro? ¿Qué otras alternativas tengo? No obtendré ninguna verdad de los lugareños. A pesar de que incluso lo sepan. Ya, ya estás conspirando. Ya estás echando a perder el día. ¿Debería intentar escapar de este lugar? No. No, no, no. No se mían. No. Pero, ¿cuándo lejos puedo caminar? Considerando que tampoco sé dónde estoy. Parece que mi única opción es esperar. Tras un rato las muchachas volvieron. Juliana tiene algo... Alguna cosa entre sus manos. Mira. Lo observé y vi un cangrejo. Tan solo un cangrejo normal. Juliana se tumbó a mi lado y comenzó a atormentarlo. Ok. No voy a hacer ningún comentario. Deja al pobre animal solo. ¿Qué? Solo es un cangrejo. ¿Y qué? Tiene derecho a vivir también. Le arrancaré las pinzas y le pediré al cocinero que me lo haga revido para la cena. Como si no hubiera nada que comer. Miré a Lisa. Parecía estar totalmente desinteresada en la diversión de Juliana con la pobre criatura marina. Díselo. ¿Qué hay de malo? Es un cangrejo. Se lo merece. Parece que las muchachas se perdieron en sus lecciones sobre naturaleza en la escuela primaria. Y carecían de empatía por el medio ambiente. Mira. Yo no carezco de empatía por el medio ambiente. Pero es un cangrejo, güey. Es un cangrejo. Ya, ya, güey. Ya mejor bésate a tu compa. Déjalo. Le arrebate al cangrejo, Juliana. Haz lo que quieras. Me sorprendí un poco de que no pusiera resistencia. Ok. Ok. Este bien. Ya sabe la respuesta, güey. Ya sabe la respuesta. No voy a decir nada. Espero que toda la historia gire en torno a esto. Pero de ti depende, güey. De ti depende, güey. Mira a los ojos del pobre animal. No expresaba nada. Pero creía que si pudieran hablar, estaría realmente enfadado. Tal vez incluso iría a la Convención de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. No, mami. Si es un animal. Más un cangrejo. Todavía te la paso de que... Ah, está lastimando a un perro. Sí. Dirás, es doble moral. ¿Qué importa? Es que es diferente. Es diferente un perro, un cangrejo, güey. Ya, güey. A decir verdad, no estaba muy seguro de que eso ayudase. Dejé libre el cangrejo en el río. No importa. Atraparé más. Hay un montón de ellos aquí. Dijo Liana. No lo dudo. Murmurré. El tiempo pasó y me estaba adormeciendo. Me quedé dormido. No recuerdo que estaba soñando. Si es que estaba soñando, pero me desperté como alguien. Sacudido por los hombros. Olga Dimitría permanecía a mi lado. ¿Has venido a lanzar tú también? Pregunté todavía medio dormido. No. Es casi la hora de comer. Y aún no hemos podido encontrar a Churik. Vierga, güey. Ya lleva perdido un buen rato. Pero se cambió. Se puso bañador. O sea, Olga. No digas mamadas, Olga. No digas mamadas, Olga. ¿Lo vas a buscar? Entonces, ¿por qué te pones ese bañador? Dijo la líder. Detrás de mí. En un traje de baño húmedo. Y... Quiero que le busque. ¿Qué pasa? Es que soy el único pionero en todo este campamento. Sinceramente estaba enojado. Cada vez iba siendo más claro que algo me decía. Me consideraba... Son muchachos de los rectados. Claramente, claramente sí lo eres. O viceversa. Si me acerco a ti es porque quiero que tú me ayudes. Ah, la cagaste, señor. Y en grande. Perfectamente yo. Sin embargo, tras darle algunas vueltas decidí estar de acuerdo. Después de todo, mis hombros y espaldas se broncearon mientras estaba durmiendo. Y buscar a Churik me familiarizaría con más lugares y mis florados en el campamento. Vale. No era precisamente correcto vagar por ahí visitando sobre un bañador. Por lo que debería primero cambiarme. Diez minutos más tarde estaba fuera de la cabaña de Olga Dimitriad diciendo a dónde ir. ¡Uy! Uy, que tenemos pocos lugares a dónde ir. Vamos a escoger. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Al bosque? ¿A la parada de autobús? Como si nos quisiéramos escapar otra vez. ¿Te fijas? Como que todo está delimitado. No conviene ir para acá. Si hay alguien más, pues... Embarcadero. Estas aulas y acá medio escondidas. Y si mal no recuerdas por dónde estaba el club o el bosque. ¡Ay, cabrón! Esto está difícil, está difícil. Pero yo quiero ir a las aulas. ¿Hay una razón para ello? Sí. Propongo cocina. Y mira, es que... Es que mira, güey. La cocina no se puede. No se puede. Propones cocina. ¿Qué pasó, mi braús? 1124. Te diría. No hay pedo. Vamos a la cocina. Pero es que mira, no se puede. Por eso dije. Son cuatro puntos. Descartamos la parada de autobuses, por lo que quedan tres puntos. Venimos de la playa. Ir al embarcadero sería... Aulas escondidillas. Vamos, vamos a por ello. Pero sigue siendo una idea estúpida. Si Churik estaba escondido en cualquier lugar del campamento, ya se la habría encontrado. Claro. Asumiendo que quisiera ser encontrado. Por lo que dudo seriamente que pueda ayudarle. Y con eso idealmente, entré a la cabaña y me estiré en la cama. ¡No! ¡No puede ser! Nada bueno puede ocurrir si el lugar de mi tía me haga ya aquí. Ya basta. Soy una criatura cobarde y temerosa. O soy una con derechos y dignidad. Tampoco quería hacer nada, de todas maneras. El día era tan caloroso como justo el día anterior. La única cosa que iba a hacer era quedarme en la cama y esperar hasta la hora de comer. Me estaba quedando dormido cuando alguien llamó a la puerta. ¡Entra! Slavia estaba en la entrada de la puerta. ¿Jolga de mi tía no está aquí? ¡No! ¿Y qué estás haciendo aquí? Preguntó con recelo. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Bueno. Me miré a mí mismo, tumbado en la cama, y dije... ¡Tumbado! Eso puedo ver. Pero oye, ¿qué órgano de mi tía te pidió que buscara a Shurik? ¡Ay! ¡Es que sí es cierto, güey! ¡No lo pidió! Déjame ver si me puedo regresar. Quiero ver si me puedo regresar. ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Nos regresamos! ¡La primera vez que me regreso! ¡La primera vez! ¡Que me regreso en Opciones! ¿Sabes qué? ¡Vamos al bosque! ¡Vamos al bosque! ¡Es el mejor lugar para buscar! ¡Era obvio que lo era de mis tres y sus pioneros se habían buscado por cada rincón y lugar del campamento. ¡Se ambularon por todas partes a lo largo y ancho de él! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sé! ¡Aprovecha el bus! Al chile si no pudiera aprovecharlo, no lo haría. ¡No lo haría! ¡Se ambularon por todas partes a lo largo y ancho de él! ¡Así que probablemente no valga la pena buscar a Shurik en la cantina o en la playa! ¡O en el club de Cibernética! ¡Era su segundo hogar! ¡O tal vez incluso el primero! ¡Por consiguiente! ¡Podría valer echar un vistazo por los alrededores del bosque! ¡No tengo intención de adentrarme muy lejos en el bosque! ¡Si no seré yo quien tendrá que ser buscado mañana! ¡Seamos buscados mañana! ¡No importa! Realmente no visité la campaña a menudo. Solamente me quedaba en una casa de campo cada verano durante mi infancia. Pero esta estaba muy cerca de la ciudad. Pero este campamento era posiblemente hallar todo lo que había visto por largo tiempo. Una abundante vegetación, pájaros cantando y un aire fresco. Encontré una pradera y me senté en un tronco. ¡Qué pacífico es este lugar! ¿Pero dónde demonios está Chorik? En realidad, podría haber sido secuestrado en contra de su voluntad. ¿Cómo va a ser secuestrado, güey? ¡No digas monodas! Ahorita lo encontramos... ¡Trancas! ¿Se perdió? ¡Eso es todo! Este campamento vista lejos de ser normal, por lo que la desapareciendo de un pionero debería no ser tan extraño. Una posibilidad intrigante. Podría ser obra de cualquier fuerza que me envió aquí. O tan solo lo hizo algún otro ente. Encimismado de mis pensamientos, no me apacate de cómo la hierba detrás de mí comenzó a moverse. Vi de cerca y vi una ardilla. Se me arrastró cuidadosamente y se quedó quieta en mis manos. ¡Oye, qué bonito! ¡Ah, eres una princesita! ¡Ya sé, güey! ¡Bien pinche paranoico el vato! O sea... ¡No es como que se vaya a morir! ¡No es como que se vaya a morir! ¡No mames! Probablemente esté acostumbrado aquí a que la alimenten. Lo siento amiga, no tengo nada que darte. Por supuesto la ardilla no podía comprenderme. Continuó sentada ahí, esperando algún premio. Lo sentía por ella, porque no tenía ni una migaja de pan en mis bolsillos. Me di cuenta de que incluso me avergonzaba mirarle a los ojos, así que decidí irme. Tras bajar un rato más, llegué a los lavabos. Aparentemente no se encuentra en el bosque tampoco. Al menos no en la zona de los alrededores. De ir más lejos simplemente da miedo. Caminé hacia el lavabo, me quité la camisa y traté de limpiarme. Hasta que completa... Ya que estaba completamente sudado. ¡Ay, perro! Sin embargo, no era tarea fácil. No podía meterme ni la gofa fina del lavabo. Y tampoco había manguera o cucharón para recogerla. De repente escuché pasos detrás de mí. Me di la vuelta. Electronic estaba caminando en mi dirección. ¿Buscando a Churik? Sí. ¿Tú también? Yo igual. Escucha, tú lo conoces mejor. ¿Dónde puede haberse ido? No tengo ni idea. Respondió tristemente. ¡Ay, pobrecito del vato! Yo digo que son un par de puñetas. ¡Ja, ja! Y al Chile, ¿por qué te acercas cuando estoy sin camisa, güey? Electronic, güey. Cada día más gay, güey. Al Chile. Por mí no hay pedo, ¿no? Pero... Pero... Hablamos de la Unión Soviética en los ochenta. Obviamente hay algo raro, ¿no? O sea... Bueno... No entiendo por qué todo el mundo está preocupado tanto por esto. Por la noche. No estaba contigo en la cabaña. Así que no puede haberse ido muy lejos. Quizás salió a dar un paseo. No conoces a Shurik. Todos igual, ¿no? ¡No conoces a Shurik! ¡No conoces a Shurik! ¡Ya, güey! ¡Chinguen todos a su re... ¡Madre, cabrón! ¡No, no, no! ¡No mames! ¡No conoces a Shurik! ¡No conoces a Shurik! ¡No! ¡Pues! ¿Qué es? ¡Coman, verga, güey! ¡Coman, verga! Dijo Electronic con mucho ánimo. Él se dedica fanáticamente a su trabajo. Su vida consiste en robótica, cibernética. Gente como él son como una entre un millón. No, en mil millones. Su talento no tiene límites. La admiro y es un hombre de acero. ¡Wey! En capítulos anteriores se notaba que... que no ha cogido en años. ¡No mames! ¡No mames, pato! ¡No mames, pato! Yo no lo admiro. Al Chile. Yo no lo admiro. No sencillamente victorioso. En este instante se parecía a Hitler. Haciendo discurso frente a una masa de miles. Buen punto. Buen punto. ¡Ay, güey! ¡No manches! ¡No, no manches, güey! ¡No manches! A ver, ya. Continuemos. Vale. ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Es que no lo comprendes? No. Pasé todo el tiempo allí, ¿entiendes? Todo su tiempo libre en nuestro club. Todo. Así que... Desaparecer de la misma manera es algo inusual para él. Por supuesto. Parece que Electronic se tranquiliza. Vale. Me miraba con atención. ¿Vas a saciarte? En verdad, no. Tan solo refrescarme un poco. Hace calor. Yo también. Mira alrededor. Pensaría que hubiera una palagna o una manguera. Algo con que agarrar más agua. Claro. Ya me di cuenta de ello. Pues vamos allá. Caminamos a los lavabos. Apreté uno de los grifos. Para mi sorpresa, el chorro de agua se aplicaba más que hice por la gofaina del agua en ángulo recto. De esa forma podías apañártelas para hacerte. ¡Qué verga se! ¡Qué verga se! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Para decir verdad, no podía decir. O sea, perdón por la palabrota. Pero. Electronic. ¿Qué pedo, güey? La ciudad. ¿Qué edad? Dirigió el chorro de agua hacia él mismo y comenzó a cantar algo. Cosa relajadamente. Vamos a limpiar el pajarito. Pajarito. Pinche electronic. Homosexual, güey. Ya, vato. Me quedé de piedra. No sabía qué hacer. Parece que se dio cuenta de ello. Voy a asejarme y luego te dejo usarlo. Ah, no, gracias. Ya comí. Cielos, tuve un increíble escalofrío. Bueno, sabes. Justo me acabo de acordar que tengo algo que hacer. Me voy. Vámonos. Vámonos. Ey, ¿qué pasa contigo? Una ducha fría en un día caluroso como el de hoy es lo mejor. No, 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 no. De ninguna manera. Y de todas formas, me tengo que ir. No mames, güey. No mames, qué pedo. Qué pedo, güey. Qué pedo. Qué pedo, güey. ¿Sabes? Nos vamos a entrar más en la historia. Y a las once y media cortamos el stream. ¿Vale? Ay, güey. Es que la verdad. Qué pedo, güey. O sea. Todavía te paso con la escena de las castrosas en la playa. Pero, pero esto, el, 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 el juego no decía Boys Love. Estamos de acuerdo, ¿no? Puse rápidamente y me fui corriendo de vuelta al bosque. Me pregunto qué se la pasa por la cabeza. Ok. Ay, es que no puede ser el embarcadero. Y si vamos para acá, va a ser otra vez. No sé qué. O quién sabe. ¿Quién sabe? Vamos a la parada de autobús. Al Chile. A ver qué, qué onda. La parada de autobús resultaba ser una buena elección. Un pensamiento extraño me vino a la mente. Quizá Churik está en la misma situación que yo. Y por ello se escapó del campamento. Tal y como... La planilla de autobús 410. Por ahí llegará a ser verdad. Si él le hubiera llegado aquí por accidente también. Todas las posibilidades de que eso sea así son bastante bajas. Pero nunca sabes. Si el autobús realmente llegase. Sin embargo, difícilmente podría creer eso. Por supuesto. Por supuesto. Pasé un par de minutos esperando en la parada de autobús. Seguramente de que no había rastro de Churik. Otra persona. Me fui de vuelta al campamento. Alguien apareció corriendo por el port... Estad del campamento. Chocó conmigo. El impacto no fue grande. Por lo que tan solo me quedé estupefacto. Mico estaba delante de mí. Y frotándose lastimosamente la frente. Mucha vieja rara, güey. Mucha vieja rara. Fanática de la música. Hace cosplay todo el rato. Al chile me das miedo. Me das miedo. Me recuerdas a una compañera que tuve. Ahora sí. ¡Empezando, chismecito! Ah, ¿qué compañera que tenía? No mames. Onicha. Otaku. ¡Mia! No, es que el otro día yo estaba ahí. Tocándome. No mames, no mames, güey. O sea, daba un chingón. Al chile. Era espantavatos. Era espantavatos, la morra. No solo espantavatos. Espantacompañeros. Es que no puedo ayudarte en el proyecto. Porque tengo que bailar. Sí, sí, sí. ¿Y a mí qué, güey? ¿Su parte del proyecto? ¡Chingada madre! ¡Chingada madre! ¡Fuck! ¡Maldición! ¡Fuck! A ver. ¿Qué quieres? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! No vieron nada, ¿verdad? No vieron nada. Ok. Sigamos. Ya mero nos vamos. Ya mero nos vamos. Oh, perdona. No pasa nada. Es culpa mía. Estaba yendo al club de música, pero me despisté pensando en una nueva canción. Ya sabes. Pensando en la letra y la música. No me di cuenta de cómo llegué hasta aquí. Así que no tienes por qué disculparte. Su chacha de palabras por minuto obviamente desbordaba en mi capacidad para comprender cosas en mi mente. Hice un intento de retirarme sin demora. Claro, claro. Tengo que ir. Ya sabes. Oh, espera. Ay, qué pedo. Qué pedo. Qué pedo. Ya déjame. Ya déjame, please. Me quiero ir. Pero me cogió la mano. Su agarrón me dio la inquietud que tuve la clara visión de ser ejecutado agonizantemente por otra sesión suya de rap. ¿Puedes ayudarme un momentín, por favor? Solo un poquitín. No quiero ser grosero. Pero definitivamente eso no está en mi lista de cosas que se hace hoy. Ya déjame. ¡Déjame! Estaré encantado, pero es que... Oh, por favor. Y como me miraba con tales ojos de cachorrito, el corazón se parecía de debilidad. Tampoco me iban a soltar la mano de ninguna manera. ¿Y qué ayuda necesitas exactamente? ¿Me acompañarías? No me las puedo arreglar para tocar una canción por mí misma. Puedo cantar o tocar. Pero no puedo hacer ambas cosas a la vez. Incluso nuestra diva tiene sus puntos débiles, ¿eh? Bueno, ya sabes. No puedo tocar realmente cualquier instrumento. Olvídate de eso. Te lo enseñaré todo. Vamos. Vayámonos. ¡Ah! Chicos. Tenemos una decepción. ¿Ir con Miku o no ir con Miku? ¡Ega, güey! Es que no habíamos tenido una opción. No habíamos tenido opciones con ella. ¿Ir con Miku o no ir con Miku? No hemos investigado esa zona. Y nos puede ayudar para buscar a Churis. Hay motivo que estaríamos haciendo una labor dentro del campamento. Sin embargo, pues, es que al chile le echamos rara, ¿no? ¡Sí! ¡Vamos con ella! ¡Vamos con ella! ¡Chingue su madre! Si de repente dice, ok, tócame el piano. Y no es el piano exactamente. ¡Ir con Miku! ¡Chingue su madre! ¡Ya! ¡Chingue su madre! Y el próximo stream que hagamos de... A ver qué sucede. Mañana no creo que juguemos este juego para no estresarnos. Pero a ver qué sucede. Por ahorita, escape. Guardar. Guardar partida. Volver. Escape. Salir. Sí. Ya guardamos. ¿Ok? Esto es raro. E incómodo. Porque no sé qué vaya a pasar el próximo capítulo. Esperemos que vayan bien las cosas. Que Miku no nos haga nada raro. Así que vamos a dar una breve explicación. De a ver qué podemos jugar mañana. O en los próximos días. El día de mañana. Es que no sé. No quiero aburrirlos con... El stream diario. Que sea puro... Everlasting Summer. Tampoco pues voy a jugar Genshin. Eso lo jugaré por mi cuenta. Solo voy a hacer tiros en vivo. O sea, es todo lo que voy a hacer en vivo. De Genshin. Que quiera, compa. Buen punto. Buen punto, bro. ¿Sabes qué? Voy a... Voy a ver si empiezo Bayonetta. Voy a empezar Bayonetta. Mañana es jueves, ¿verdad? Voy a empezar Bayonetta. Y a lo mejor el viernes. Hacemos... Una prueba para empezar un podcast. Un podcast todos los viernes. O todos los jueves. Depende de cómo se nos acomode. Pero mañana vamos a hacer un directo. Donde vamos a trabajar en... A ver cómo le hacemos. Yo tengo una idea para hacer un podcast. Y es que voy a hacer un skin 3D. Me voy a presentar ahí como si fuera un escenario. Y yo, hola, hola a todos. Y ya, empieza el podcast. Y ya si tengo algún invitado. Pues lo pongo con pantalla verde. Chingue su madre. Es que suena interesante. Sí suena interesante. Y puedo poner de fondo... Ventaneando. No sé. Ya veré. Ya veré qué hago. Mañana, como digo. A lo mejor mañana juegue Bayonetta. Será mi primera vez jugando Bayonetta. Por lo que tendremos que llegar hasta cierto punto. Para poder guardar la partida. En cuanto guardemos la partida. Va a ser puro cotorreo. En lo que queda. La verdad. Nada más que no sé cómo guardar partidas ahí. Ya lo veremos. Será algo interesante. Será algo interesante. Por ahorita muchas gracias chicos. Por ver. Un besazo. Ahí. En el brilloso. En el sin esquinas. Dios mío. Ya se está acostumbriendo. En manía. Ya todos los estrenos. Estoy terminando así. Un besito en Anastasio. Hasta pronto. Ay Dios santo. Bye. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video